¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Traigo ese nuevo ritmo que corre por tus venas! ¡Báilalo como tú quieras! Vete y subele volumen un poco baila cachadito y bien apretadito ¡Traigo ese nuevo ritmo que corre por tus venas! ¡Báilalo como tú quieras! emplosante cumbia ven y pierde la razón sube ante sibelita le descontrol Y el corito como ¡ah! llega la cumbia sureña, esa cumbia La que te atrapa y te mueve esa cumbia Llega la cumbia sureña, esa cumbia Te atrapa y te hace volar Llega la cumbia sureña, esa cumbia La que te atrapa y te mueve esa cumbia Llega la cumbia sureña, esa cumbia Te atrapa y te hace volar El sonido suena sabroso Recorre tu sentidos Pura propia sureña, ven y cantalo conmigo Como canta, fue el respiro de la gente Voce con conciencia, la fiesta que eres tú Tu sangre, familia, lucha, reunión Desde esta tierra movemos la nación Que estamos un poco secos Que no se dé color y que corra seca Que va y le da un consejo Que viene después, después, después Llega la cumbia sureña, esa cumbia La que te atrapa y te mueve esa cumbia Llega la cumbia sureña, esa cumbia Te atrapa y te hace volar Llega la cumbia sureña La que te atrapa y te mueve esa cumbia Llega la cumbia sureña, esa cumbia La que te atrapa y te hace volar Llega la cumbia sureña, esa cumbia La que te atrapa y te mueve esa cumbia Llega la cumbia sureña, esa cumbia La que te atrapa y te mueve esa cumbia Llega la cumbia sureña, esa cumbia La que te atrapa y te mueve esa cumbia Llega la cumbia sureña, esa cumbia La que te atrapa y te mueve esa cumbia ¡Baila, baila, baila!